Música Ante las altas temperaturas es necesario tener ciertas precauciones, teniendo en cuenta que, en Urrao, por ser zona de tierra fría, los rayos UV no caen de forma oblicua sino recta, lo que genera que la piel se manche más fácilmente. Principal recomendación, antisolar, dependiendo si es piel seca, una piel que sea entre grasa y seca, ¿cierto? O si es una piel grasa totalmente y que cualquiera de estas tres personas utilice un filtro UV que sea mayor a 50, ¿cierto? ¿Para qué? Para que pueda tener mejores resultados. Me atrevo a decir que en Urrao podría ser mayor de 70 para poder tener un mejor resultado. La hidratación es sumamente relevante también en este tema. Cuando tenemos temperaturas que varían de 25 grados en adelante, podríamos generar una mayor necesidad de consumo de agua. Entonces debemos tener cuenta, primero, cuál es la recomendación de agua por superficie corporal. ¿Qué significa superficie corporal? Un ejemplo, si tú pesas 70 kilos, ¿cuánto debería ser el consumo de agua? Entonces debería ser 30 mililitros por kilo y eso te da 2100 mililitros. ¿Cuánto es 2100 mililitros? Más o menos de 8 a 10 vasos de agua al día, que para muchos genera una cantidad muy grande, pero realmente es la cantidad que se debería tomar de acuerdo a los kilos que cada persona tiene. Entonces, lo mínimo que una persona debe tomar en agua cuando hay altas temperaturas o mayores a 25 grados centígrados es de 8 a 10 vasos de agua al día. Cuando hay altas temperaturas, el cuerpo comienza a hacer un consumo de la reserva calórica, lo que en vez de generar pérdida de peso, hace que haya deshidratación, por lo que las recomendaciones son alimentarse adecuadamente, no consumir bebidas alcohólicas y, en lo posible, abstenerse de la ingesta de alimentos ricos en azúcares.